¡Hola chicas! Hoy les voy a enseñar... Ah, no, no, es cierto, no les voy a enseñar nada. Hoy les voy a responder preguntas de esos... Sí, les voy a responder preguntas que me hicieron por Facebook, ¿ok? Así que, venga la introducción. Ok, pues vamos a comenzar con el video. Es un video de esos videos estilo, pregúntame y yo te respondo. Entonces, este... Todas las preguntas me las hicieron por Facebook porque les hice una publicación así de que escriban su pregunta y yo las voy a responder. Y directamente del Facebook, me voy a meter al Facebook porque ya tengo aquí la página de Facebook para que vean que no les miento. Estoy por Facebook y voy a ir leyendo las preguntas así conforme me las fueron poniendo y voy a responder y tratar de responder todas porque sí son muchísimas. Pero vamos a comenzar, ¿ok? Para no hacer el video largo y aburrido. Bueno, la pregunta número uno. Dice, la receta para mantenerte en línea. Bueno, esta no es como... Como que receta o tip o algo así. Porque yo, la verdad es que yo, miren... Yo, les voy a ser sincera, yo no hago nada y como de todo. Lo único que no como, pues ya saben que es carne, pollo, pescado. Pero de ahí en fuera como de todo y no tengo nada... Yo creo que lo que hago es no meter en mi cabeza el pensamiento de que, ay, si como esto voy a engordar. O que esto me engorda o esto y esto. Porque esas son las cosas que más atraen lo negativo. Entonces, tú normal, pero sí trata de comer algo balanceado y hacer un poquito de ejercicio. O si no te gusta hacer ejercicio, pues ponte a bailar unos 30 minutos así. Una salsita, un merengue. Y con eso yo estoy súper segura que te va a ayudar. Aparte de que es bueno para la salud, te ayuda con la energía. Porque bailar como que te ayuda a sentir como adrenalina, energía. Entonces yo pienso que eso es bueno. Ok, la siguiente pregunta dice... ¿Un video de peinados bonito? Amo ver tus videos, no me pierdo ninguno. Esta pregunta me la hizo Nicole. Y bueno, pues voy a hacer... Quizá voy a hacer un video de peinados. Y hablando de eso, muchas de ustedes me los han pedido. Así que yo creo que muy pronto... Muy pronto les haré un video así. Espero, porque yo la verdad casi no me peino. Entonces, a ver. A ver si lo hago. Karina López dice... ¿Perfume favorito? Bueno, chicas. Yo no tengo tantos perfumes. Se reirían de mí si les enseño los que tengo. Tengo, si acaso, cuatro o cinco como máximo. Cinco. Y lo que hago es comprarlos. Y hasta que me los termine me compro otros. Porque luego no le veo el caso. Y luego nomás ando haciendo un revolvedero y gastadero de dinero. Así que... Uno de mis perfumes, sin duda, yo creo que entre los favoritos es uno de Jennifer López. Que se llama Steel. Y a ver si les puedo dejar por acá una imagen o algo así. Para que sepan cuál es. Huele súper rico. Aparte de que me recuerda muchas cosas. Este... ¿Qué te pondrías para Navidad? Me pregunta Dani. Dani Pedraza. Este... Ah, espérenme. Estaba viendo que me dejaron muchas, muchas preguntas de que qué me recomiendas para Navidad. Qué ropa o así. Y no les puedo decir porque voy a hacer un video con propuestas para Navidad. Este... Así que espérenme. Estas preguntas no las voy a responder hasta que sea el video ese de propuestas para Navidad. Entonces, en esas me van a esperar. ¿Ok? Ok. Dice Landy. Landy de Jesús. ¿Cómo te gusta pasar este mes? ¿Y qué es lo que más te agrada de ello? Si la pasas, me manda saludos. Va. Besos. Ok. Pues te mando un saludo y un beso bien grande, Landy. Y bueno, pues lo que más me gusta de este mes son las lucecitas. Ah, es que en serio. No sé si a ustedes les ha pasado que sales y cuándo es siempre todas las casas llenas de luces, las tiendas, todas partes están llenas de luces. Es lo que me gusta. Como que se siente algo padre. Y cuando estaba en México me encantaba porque en este mes siempre se ponía un bazar cerca de mi casa. Y siempre iba con mi hermana. Íbamos a comprar un ponche, unas papas a la francesa. Y ay, en esos momentos no los voy a olvidar nunca. Ok, voy a seguir porque si no aquí les cuento media vida y las voy a aburrir y no quiero. Ok. Dice, ¿qué es lo mejor que te ha pasado en la vida? Me pregunta, ¿viole doña? Algo así. Dice, lo mejor que me ha pasado en la vida yo creo que es mis hijas, mis hijas y mi esposo. Y a las personas que amo, yo creo. Que tenga a las personas que están aquí conmigo. Que amo. Ok. Alejandra Villanueva. Dice, me gustaría que hicieras un estilo de playlist con tus canciones y artistas favoritos. Ok, aquí yo en el blog tengo siempre cinco más o menos, sí, como cinco canciones en mi playlist. Y a las que quieran saber más o menos qué tipo de música me gusta y así, pueden ir al blog y allí van a ver en el reproductor de música que tengo algunas canciones. Y esas casi por lo regular son las que estoy escuchando por el momento. O las que más suenan en mi iTunes, ¿no? O algo así. Pero pienso hacer un video así como que actualizado, así como que mi top ten, mis diez canciones favoritas. Así que, espérenlo. A ver si lo hago. Ok. Dice, vamos a ver, vamos a ver. ¿Cuál es su marca de maquillaje favorita? Bueno, yo no tengo marca de maquillaje favorita. Así que aclaro que yo, si veo algo y me gusta, me lo compro. Por ejemplo, me gusta Wet n' Wild, o como se pronuncie, me gusta Revlon, este, ¿qué otras? Me gustan, es que me gustan varias. Y, de hecho, hay muchas cosas que me gustan de una, otras de otra y así. O sea que, es como que un mix ahí. Ok. ¿Alguna vez dijiste que llamabas a tu esposo novio? ¿Algún secretito, algún secretito para mantener esa chispa de novios? Entonces, es que, fíjense, él y yo somos como bien, ¿cómo les explico? Como que llevamos una relación como bien relajada. Es como que, es que no les explicar. Ustedes nos tendrían que conocer en persona para que vieran cómo nos llevamos. Entonces, nosotros somos como que, no, no, o sea, sabemos que esto es serio. Porque es nuestro, no somos, vivimos juntos con nuestras hijas, sabemos perfectamente. Pero nosotros somos como que, es que no les explicar. Como, es que, no sé cómo explicarles, pero nos llevamos muy relajada, muy relajadamente, muy bien. Y, yo creo que es eso lo que nos ha mantenido hasta ahorita. Ya llevamos casi seis años juntos. Entonces, yo creo que eso es lo que nos ha mantenido hasta ahorita bien. Y, yo lo amo mucho. Así que, yo creo que eso. Ok. Dice, mmm... Tus básicos para maquillaje. ¿Qué es lo que usas? Típico. O sea, lo más que uso. Les voy a decir los, las cosas más así. A ver, corre. Siempre, siempre cuando me maquillo así, lo primerito que sería, yo creo que es corrector, sombra, este, marrón, máscara de pestañas, este, blush y labial. Lápiz labial. Cinco cosas. Son, serían como que mi top five. Ok. Eh, cómo, es que esta pregunta me hace reír. ¿Cómo sobrevivir a una Navidad sin engordar? Ay, 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 chicas, qué preguntas. Esta pregunta me la hizo Isa Pérez. Bueno, es que miren, yo creo que ustedes coman. Si en esta fecha ya ven que en las posadas o así te dicen, te voy a servir un ponche, cinco tamales, un pozolita. Nada más es cierto, ya, este. Pues si te sirven y no. Y a veces dices, ay, no, pues de tantas fiestas mucha gente tiende a subir que cinco libras, que así, ¿no? Pero yo creo que lo que hay que hacer es probar de todo un poquito, ¿no? No servirte que los cinco tamales o los dos platos de, qué sé yo, o sea, de todo un poco. O sea, sí prueba de todo, pero no tan exageradamente. Y así comes de todo, tranquila, te la llevas relajada y así, ¿no? Ok, y ya después nos estamos sufriendo con que, ah, ¿por qué subí de peso? Ok, tu secreto, tu mejor secreto para el cabello. Chicas, yo, esta pregunta me la hizo Dami Vargas. Y, chicas, yo tengo un pelo bien maltratado. O sea, no maltratado, sino como débil, se me cae, se me troza, es muy delgadito y frágil. Entonces, yo creo que el mejor secreto que yo les podría dar es que no se lo tiñan con tanta, o sea, tan seguido. Porque eso hace que el cabello se debilite. Sí se ve bonito cuando te lo tiñes los primeros, primeras semanas porque, wow, el brillo del tinte. Pero ya cuando se empieza, cuando ya de verdad ves tu cabello ya sin el tinte, te das cuenta que ya está muy mal, que se maltrata. Entonces, yo creo que el secreto aquí es que no importa que, porque pueden existir los tratamientos más costosos y todo, pero todo viene desde adentro. Entonces, lo importante aquí sería alimentarte bien para que puedas tener un cabello bonito. Porque no solamente por afuera, sino desde adentro, para afuera. Ok. Ahora dice, Vivian, dice, ¿por qué tú cambias de estilo de vintage a rockera? No lo estoy criticando, a mí me pasa igual, siempre estoy cambiando, pero quiero saber si algo en tu vida lo generó y de esos dos estilos, ¿cuál te gusta más? Bueno, a mí no me gusta, es que, a ver, aquí es algo bien raro porque... El estilo vintage, es que no lo sé explicar, pero, o sea, yo tengo de todo un poco, o sea, no siempre todo vintage o rockera o así, ¿no? A mí me gusta variarle de todo, de todo, de todo. Lo que sí me gusta vintage son las fotografías, me gusta ese estilo que se ve como viejito, pero ya en general de que todo sea en mi vida así, vintage o mi estilo rockera o no. Pero no, yo creo que tengo un estilo de todo un poco. Ok, ¿artistas favoritos? Mis artistas favoritos, o sea, los que me gustan, sería, yo creo que me gusta, bueno, a mí me gusta Colin Farrell, Aston Kutcher y Orlando Bloom. Esos tres. Ok, seguimos. Y me gusta otro, pero no recuerdo ahorita su nombre. ¿Cómo cuidas tu piel de tu cara? Ok, yo solamente utilizo, es que hubiera traído estas cosas para enseñárselas, pero voy a dejar fotografías por Facebook, ¿ok? Y utilizo productos bien, que los puedes conseguir en Walmart, así bien económicos, que son de la marca Sun Times, creo se pronuncia así. Y utilizo el exfoliante que es como de durazno y una crema que es de colágeno. Y me encantan, nunca los voy a cambiar, me encantan, me encantan. Y otra cosa importante también es la alimentación, como en el cabello que les digo. Ok, ah, y desmaquillarse siempre, antes de dormir, eso es muy importante. ¿Dónde compras tu ropa y tus accesorios? Esa me la pregunta, Val Polanco. Bueno, casi todo lo que tengo es de Forever 21. Y algunas cosas son de las tiendas de segunda mano, pero la mayoría es de Forever 21. Bueno, ok, ahora dice Nicole, ¿qué te animó a hacer videos? Yo creo que lo que a mí me animó a hacer videos es que yo veía videos de chicas y decía, ay, yo quiero hacer un día uno, ¿no? Porque se veía padre de todo, ¿no? Pero me acuerdo del día que grabé un video, yo no sabía ni qué onda. O sea, yo dije, ay, ¿cómo será? ¿Lo grabas y lo subes? Y no, tras de grabar un video hay una historia larguísima. Porque tienes que grabar el video, después tienes que pasarlo a la computadora, después lo tienes que editar, después lo tienes que subir a YouTube, las etiquetas, título, todo. O sea, es un relajito grabar un video, aunque no lo quieran creer. Así que me animó, pero después, el momento de cuando ya lo estás haciendo todo a la producción, como se podría decir, es un poquito pesadito. Pero yo ya me acostumbré. Dice Wendy, ¿cómo conociste a tu esposo y cuáles son tus pulseras favoritas? Porfa, Liz, eres hermosa, te adoro, saludos desde Acapulco, Dios te bendiga. Un saludo a Wendy hasta Acapulco, que a mí me encanta Acapulco. Fui como dos veces a Acapulco y a mí me encantó todas las veces que fui. Bueno, a mi esposo lo conocí cuando yo tenía 11 años. Y me acuerdo porque yo me juntaba con mis amigas afuera de mi casa y él con sus amigos enfrente de mi casa se juntaban ahí y platicaban y todo. Y de ahí lo conocí. Tenía 11 años. Imagínense, ya tengo... Uff, yo ahorita tengo 24. Ya tiene como, ¿qué? ¿13 años? Ajá. Sí, como 13 años que lo conozco. Así que ya llevamos tiempo conociéndolos. Bueno, que lo conozco. O la primera vez que lo vi. Ah, mis pulseras favoritas. Pues es que no tengo chicas. Yo me pongo de las que sean. O sea, me gusta que sean doradas, eso sí. Más que sean doradas. Pero no tengo una pulsera así en sí que sea mi favorita de todas. ¿Qué es lo que más extrañas de México? Yo de México extraño, primero, a mi familia. Segundo, la comida. Porque nunca vas a encontrar una comida igual que la de México. Aunque la hagas aquí igualita. O sea, la receta idéntica. No te vas a ver igual. No sé qué sea, pero no sabe igual. Extraño las tortillas. Y otra cosa que extraño son los lugares a los que iba. Porque México, por donde yo vivía, como es en la ciudad, en la capital. Yo creo que en todas partes, pero en el mero centro que sería en México. Hay muchas cosas padrísimas para conocer. Desde todo, desde museos hasta discos, antros, lugares para ir como Coyoacán. Este, las pirámides de Teotihuacán. Todos los museos que hay. Este, la zona rosa, polanco, insurgentes. Todas estas partes, muchas partes muy padres que yo creo que me gustaban muchísimo. Este, vamos a seguir. A ver, a ver, a ver. Dice, ¿te gusta tu nombre o hubieras preferido llamarte de otra forma? Me gusta mi nombre, sí me gusta mi nombre. La verdad, no me quejo, sí me gusta. Ahora dice, ¿es cierto que tienes un canal que se llama Limonada Pink? Sí, este... Ay, ya me perdí. Ok, aquí está. Sí, tenemos... Mi hija y yo abrimos un canal, pero lo abrimos porque ella quería... Cuando fueron las ocasiones pasadas, mi hija quería hacer su canal. Entonces, ella es bien fanática. Siempre, cuando nosotros vamos a comprar, por ejemplo, a comer a un restaurante, ella siempre pide Limonada Pink. O Pink Lemonade, ¿no? Como le llaman aquí. Y le dije, ¿cómo le ponemos al canal? Y yo le pregunté, ¿qué es lo que más te gusta? O dime algo que te guste y así le ponemos al canal. Y luego ella solita me dijo, Pink Lemonade. Pero en inglés, ¿no? Entonces, a mí se me hizo padre como que hacer la mezcla porque ella habla inglés y habla español. Entonces, se me hizo padre como que ponerle Limonada Pink porque así quedaba como que Limonada en español y Pink en inglés. Entonces, así como que algo que representara a mi hija, algo era así. Por eso lo abrimos y lo hicimos así. Ok. Ay, perdón. Este... A ver, ¿qué más? Ok. ¿Cuánto tiempo vives en Estados Unidos? ¿Tienes familia allá? ¿Cómo le haces para organizar tu tiempo siendo ama de casa? Aparte los videos y siempre arregladita. Bien, nice. Y por último, ¿no te dio pena hacer videos o de dónde surgió la idea de hacerlos? Ok. Aquí en Estados Unidos ya tengo más de cinco años y medio viviendo. Y este... Y sí tengo familiares aquí, pero aquí donde yo estoy en Alabama solamente... Ay, ya me duele la espalda. De estar así como mal acomodada. Este... Solamente tengo a mi suegro, a un tío de mi esposo y este... Y ya, solamente. Y familia aparte, familia aparte también tengo, pero en Los Ángeles y en Texas. Y ya toda la demás familia la tengo en México. Y... ¿Qué más? La otra pregunta, ¿qué fue lo que me animó a hacer un video? Ya creo que ya la respondí. Este... ¿Cómo te maquillas si puedes hacer un tuto? Un tutorial. Este... Yo me maquillo bien básica, así bien sencilla. Yo no paso de la sombra brown. O sea, siempre mi sombra brown, delineado negro y casi siempre lo regular. Pero ya desde cuando muchas me han pedido... Licea, haz tu video de tu rutina de maquillaje de todos los días. Y ya me estoy animando a hacerla. Nada más que me da como que cosita, no sé. Pero la voy a hacer. Ok. Dice... ¿Cómo eliges tu corte de cabello? Pues yo no lo elijo. Me lo cortaron así porque... Lo traigo yo en B, pero no lo elijo ni por el tamaño de... De mí, de mi estatura o el tipo de mi rostro, sino... No sé. Voy así, o sea, que yo no me fijo tanto en eso, no sé. Ok, seguimos. ¿Cómo escoges tu look de acuerdo a tu forma de ser? Es que eso no sé. Yo creo que cada quien tiene un estilo propio y tú lo vas descubriendo con el tiempo. Porque pueden haber millones de estilos, tendencias, modas que vienen y van. Pero tú conforme vas viendo, tú vas conociendo tu propio estilo. Y además ustedes no se dejen guiar tanto por la forma de vestir. Yo siempre... Porque muchas personas critican, como en mi video de la bandita de Hello Kitty. Hubieron muchas personas y más en especial una persona que... Yo le mandé un mensaje privado porque me puso cosas muy feas. Que naca, que así. O sea, yo creo que hay que respetar primero a las personas. Antes... Porque si no la conoces, no puedes decirle algo sin conocerla bien. Entonces yo creo que eso es de mala educación. Yo lo veo así. Por más que tú pienses cosas feas de alguien, yo creo que más mal se ve uno diciéndoselas. Porque, no sé, yo siento que es de mala educación. Yo si veo a alguien y no me gusta algo, yo prefiero no decir nada. Me lo quedo yo. Porque siento que... Decir cosas así y luego de una forma muy despectiva, así como muy fea. Yo siento que está mal. Pero bueno, ya. Y la forma de vestir, les digo, no se dejen guiar tanto por eso. Sino más bien por la persona como es, no por cómo se vista. Ok. Ok. Este... ¿Eres hippie? No. No. ¿Festejas Navidad y qué haces con tu esposo, tus nenas en estas fechas? Navidad, Año Nuevo, Día de Reyes. Ok. Este... Sí, festejo la Navidad. Hago una pequeña cena y viene mi suegro. Y este... Y mi esposo y mis hijas. O sea, como nada más estamos nosotros aquí, pues hacemos eso. Y este... Y pues... Igual, en Año Nuevo casi es lo mismo. Y los reyes, pues mis hijas hacen su cartita. Y a los reyes ya... Estornudo a Emily. Y a los reyes ya les traen algo y también Santa Claus. Ok. ¿En qué partes de México, si conoces, dónde comprarías ropa? Porque aquí la ropa de segunda mano serían los tianguis. Ok. Bueno. Yo cuando vivía en México, a los lugares donde compraba mi ropa era en Zara, en Bershka y... ¿Dónde más? En... Hay una tienda que me gustaba, pero por los jeans que vendían, que se llama Astral Freaks. Algo así o Freaks. Ajá. Y me gustaban los jeans. Y esas eran las tres tiendas que solía visitar más constantemente. Y de tiendas... Cuando yo estaba en México, yo creo que fue rara la vez que compraba ropa de segunda mano. Como dos o tres o cuatro veces. Así muy exagerado. Y sí, exactamente fue en tianguis. Pero a mí me encantaba. Porque encuentras muchas cosas por cinco pesos, diez. Así que bueno. Este... A ver, vamos a seguir. ¿En qué ciudad vives? En Alabama. Vamos a ver... ¿Cómo conociste a tu esposo? Cuéntanos tu love story. Tu historia de amor. Ok. A él lo conocí, como les digo, cuando tenía 11 años. Cuando se juntaba enfrente de mi casa y con sus amigos y ahí. Y... Fue mi primer novio. No me da risa ni me da pena decirlo. Él fue mi primer novio. Y duramos... Fue bien chistoso porque él le fue a decir a mi mamá. Desde bien chiquito fue siempre bien... Pues responsable y así. Y fue a decirle a mi mamá que si me dejaba... Que yo fuera su mabia. Y mi mamá se rió. Pero se rió mucho y dijo... Ay, ¿cómo? Pero fuimos novios como así, novios de chiquitos, ¿no? Como que... Ay, somos novios. Pero no novios así tan... Tan formales. Sino como novios así, ¿no? Y fue bonito porque duramos como casi... Más de un año y medio. Después ya... Cuando terminamos nuestro noviazgo de niño, se podría decir así. Ya teníamos casi 12 años y medio, 13. Y después lo volví a encontrar. Lo dejé de ver. Y después cuando entré... Antes de que entrara a la preparatoria. O mucho antes. Lo volví a encontrar y este... Sí, antes de que entrara a la prepa. Lo volví a encontrar y fue padre porque nos reencontrábamos y así. Y después nos volvimos a ser novios. Ya después pasaron muchas cosas y hubo una larga historia y todo. Pero después les cuento porque sí está algo larguita. Ok. A ver. Vamos a ver. ¿Cómo surgió tu buen gusto por la moda? Yo siento que yo no tengo un buen gusto por la moda. Yo siento que yo me he visto como sea. O sea, no estoy ahí como que... Ay, lo nuevo de la moda. Ay, ¿qué me voy a poner hoy? No me gusta tanto ya. Ni tampoco... Antes me gustaba seguir las tendencias. Pero ahora ya no tanto. Les voy a decir por qué. Porque ahora si por ejemplo sale de moda el color mostaza. Ya vas a ver a todas en la calle con el color mostaza. Que si se pone de moda usar los pantalones acampanados. Ya todas van a tener los pantalones acampanados. Que si se pone de moda esto y el otro. Yo digo que mejor hay que reinventarse, ¿no? Y agarrarte unas cosas distintas aunque te digan. Eso está fuera de moda. ¿Qué importa? Pero por lo menos no lo tiene todo el mundo. Así que esa es una cosa que me gusta ahora. Este... Y no hacernos esclavas de la moda tampoco. Porque está medio feo. No todo en la vida es... No todo en la vida es eso. Ok. ¿Cómo vestirse súper linda y coqueta en este frío? Esas preguntas las voy a responder después en el video de... Como que de un lookbook que voy a hacer de invierno. Y el de propuestas para Navidad y Año Nuevo. ¿Ok? Ok. ¿Cómo se llama tu cantante favorito? A mí me gustan cantantes de todas partes. O sea, me gusta la bachata. Me gusta el merengue. Me gusta la salsa. Me gusta el pop. Me gusta el rock. El rock o el indie rock. Como le llaman. Este... La música alternativa. Electrónica. Banda. Este... Me gusta de toda la música. De verdad yo no soy especial. Así como que... Oye, yo no escucho eso. No. Cero que ver. Nada que ver. No. Yo no soy así chica. Yo soy bien relajada, la verdad. Yo de todo. Si me gusta, la escucho y ya. Y hay veces que son canciones bien chistosas y las estoy escuchando. O sea que... Tengo de todo. En mi Alton's suena de todo un poco. Este... Vamos a seguir leyendo. Muchas me preguntan por cosas para Navidad. No sé por qué. Ok. Tus amigas allá y son mexicanas, extranjeras. ¿En qué trabaja tu esposo? Porque eres muy gastaloncilla. Ok. Este... Sí tengo amigas. Amigas mexicanas. También tengo amigas... Este... Tengo... Dos amigas que son de Puerto Rico. Y... Tengo amigos. También tengo un amigo que es de Colombia. Este... Que se podría decir que es casi mi mejor amigo. Sí, es mi mejor amigo. Se podría decir porque le cuento muchas cosas. Y es de Colombia. Él... Este... Y tengo amigas americanas. Pero esas son por parte de mi esposo. O sea, las conocí por él. Entonces... Ellas. Ok. Voy a seguir. Se me está acabando la batería. Y tuve que hacer un stop. Ya me queda así. Así que voy a tratar de contestar ya las últimas. Y después si me faltaron algunas. Voy a hacer después otro video. Ok. Bueno. La siguiente pregunta. Que aquí tengo por aquí. A ver. Este... ¿A qué persona admiras? ¿Por qué? Y si pudieras conocer a alguien famoso. ¿Quién sería? Bueno. Admiro a mi mamá. Siempre lo he dicho. Ella va a ser siempre la persona a la que siempre voy a admirar. Y un personaje famoso. Alguien famoso. Yo creo que me hubiera gustado conocer a Frida Kahlo. Este... Vamos a ver... Mmm... ¿Qué haces para no perder nunca esa alegría que te caracteriza? Un besazo. Esa me la pregunto Rocío Fernández Rodríguez. Y bueno. Lo único que hago es reír. Es decir. Siempre, siempre, siempre. Este... Yo creo que así deberíamos de ser todos. ¿No? Reírnos de la vida. Reírnos de lo que nos pasa. Aunque a veces sí tenemos esos tiempos de bajón. Pues hay que alzarnos para no sentirnos deprimidos. Porque... Pero... Pero... A ver. Díganme ustedes. ¿Qué sería la vida sin todas esas emociones que podemos sentir los humanos? Como reír, llorar. Yo creo que todas las cosas son importantes. Y cada persona se caracteriza por algo. Pero también las personas que son enojonas, sensibles o muy así. De todo hay en este mundo. Y por eso es bueno. Porque podemos hacer una buena mezcla. Ok. Mi pregunta es ¿Cuándo vas a hacer un video de Room Tour? No lo sé, chicas. Pero ya se los prometo. Ahora sí que muy pronto. De verdad, de verdad. Este... ¿Cómo organizas todas tus cosas? Collares, anillos, pulseras, bolsos, ropas, zapatos. Deberías de tener... Debes de tener mil cosas. Y quiero que porfa compartas cómo lo haces. Ok. Voy a tratar de hacer un video de organizar... ¿Cómo organizo mis accesorios? Yo sé que ya se los prometí. Desde cuándo se los tengo pendiente. No lo he subido. Pero esperenlo que sí lo voy a subir, ¿ok? Este... Una pregunta. ¿Dónde editas tus fotos en Forescape? Y bueno, chicas. Ya eso es todo porque mi batería se está agotando. De verdad, se los prometo. Voy a hacer una segunda parte de preguntas y respuestas, ¿ok? Y aparte mis hijas ya están... Como... Emily está llorando. Les mando un beso bien grandote. Nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado este video. Ahí déjenme sus comentarios. Ya saben, ya tengo... Ah, ya tengo Google+. Síganme. Les dejo todos los links en la cajita de información, ¿ok? Y eso es todo. Nos vemos. Bye. 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 Gracias.